A mí me gustaría empezar un poco incidiendo en esto último que has comentado, porque aquí lo que está pasando es que el Ayuntamiento de Santander tiene un inquilino que no paga alquiler, que es la sociedad de Plaza de Toros de Santander, etc. No paga el alquiler y además hay que correr con los gastos de mantenimiento del edificio. Es decir, yo tengo un piso, se lo alquilo a alguien gratis y además me tengo que ocupar de los gastos que genera la ocupación de ese local, lo cual es absolutamente descelebrado. Es una cosa que yo no le veo ni pies ni cabeza. Y luego no entiendo cómo legalmente se pueda aprobar un presupuesto incluyendo algo que ya se ha decidido que no se va a incluir. Creo que esas son dos cosas en las que más claramente… Entiendo que no hace falta ser juez ni jurista para entender que eso es una ilegalidad manifiesta. Claro. Nosotros estuvimos valorando la impugnación de los presupuestos por ese motivo. Porque, claro, por mucho que ellos hagan estos vericuetos legales de decidir que esto va para el mantenimiento, lo desligo, hago ganchillo contable, está claro también mediante los estatutos de la propia sociedad que hemos comentado antes que es imposible desligar una cosa de la otra, lo que tú decías. Pero entonces lo que nosotros hemos valorado es que tiene mucha más enjundia jurídica, tiene mucha más importancia la disolución de la Plaza de Toros. Estamos esperando un poco… Fíjate que me traía hasta apuntado un poco lo que… Entonces, que se apruebe o no la cuenta general de la Plaza de Toros y la cuenta general del ayuntamiento. Y en ese momento podemos impugnar todos los acuerdos, todo lo que se ha tomado. Y si nos dan la razón, prenderemos la oportuna de demanda judicial, incluyendo la subvención ilegal del 2017. Y en cualquier caso, esa subvención sería papel mojado si se produce la disolución de la Plaza de Toros. Bueno, yo no voy a ascender mucho, porque yo ya a Susana la conozco de sobra. Al compañero, muchas gracias por tus explicaciones. Y yo solamente quiero hablar de un tema y es el siguiente. El ayuntamiento, este, donde yo pertenezco, este tema le viene como anillo al dedo. Y yo os voy a decir por qué. Porque con este tema hace clientelismo. La Asociación de Vecinos de Cueto, donde yo estoy ahora, antes la manejaba y la daba 50 entradas gratis. Llegaba, pum, estas fiestas, pum, 50. ¿Cuántas queréis? 50, 70, 100 entradas. Pues 100 personas allí a los toros, que no tienen ni puta idea, ni uno, pues los conozca a todos. O sea, ¿qué pasa? Que ahora mismo, al ya no controlar esta Asociación de Vecinos, da 14 entradas. ¿Me entendéis? ¿Qué ocurre con esta gente? Esta gente tiene un chollo y pone 200, 300 mil euros, porque luego son votos los que van a coger. O sea, no es porque a la gente le ha de las entradas porque les gusten los toros. ¿Qué con el lugar les gustan los toros? Les gusta ir allí, van por la puta patilla y se lo pasan de puta madre. Y ese es el tema. Para ver si funciona el mundo del toro. Y ese es el tema, ese es el tema que yo hablo de donde yo me puedo. Y sé cómo funciona el tema. O sea, antes daba 50, 100, ¿las queréis? Tomadlas. Y no las sorteamos, se las daban a sus ángeles. A nosotros nos han dado una docena de ellas y las hemos sorteado. No sé si habrá ido alguno, no lo sé. Me imagino que haya ido alguno. Pero les ha tocado y punto. Y las hemos cogido por el bar. Las tenemos en coger. Y eso es lo que quiero decir. Y dar unas gracias y si se puede. Hola. Buenas. Yo quería hacer una pregunta muy simple. A ver a Enrique, sobre todo, a ver cómo lo valoras. Antes, dar un dato a todos los datos que ha dado Susana. Solo uno añadido. Ha hablado desde 2013 hasta aquí, el déficit que tiene la Plaza de Toros y las aportaciones que se han ido dando. Pero bueno, la deuda de la sociedad con el ayuntamiento en este caso es millonaria. Es decir, hay años anteriores, especialmente ya incluso en la época de Piñeiro, donde hablamos de subvenciones anuales de 600 y pico mil o 700 mil euros. Quiero decir, hablamos de cantidades absolutamente bestiales. Por lo tanto, bueno, defender hoy en día que aquí la actividad taurina es rentable y luego, bueno, el argumento que ellos solen esgrimir, que no son capaces de demostrar, que traen una serie de rentabilidad a la ciudad, que si siete millones de euros, que si no sé qué. Bueno, evidentemente, cuando les hemos puesto alternativas encima de la mesa, que además podrían suponer más ingresos y más beneficios para la ciudad, pues evidentemente se rechazan de plano incluso las alternativas de solución para el tema de los puestos de la Plaza de Toros. Yo, es muy sencillo, no sé, cuando discutes con ellos en el Pleno, o sea, es, no sé, a veces creo que tendría un diálogo más fluido con un toro incluso que con el concejal del Partido Popular de allí, ¿no? Seguramente. Ahora mismo están enrocados en el tema de que es un bien de interés cultural, ¿no? Y de ahí no le sacas. Y tienen un argumento que les respalda, porque tienen una ley aprobada por una ILP que les respalda. Y dicen, y encima, además, claro, es una ILP. Ya, claro, bueno, pues si hablásemos de todas las ILPs, iniciativas legislativas populares que habéis rechazado con mucho más apoyo, pues podríamos ver la legitimidad. La pregunta es si no nos podemos plantear pedir la inversa a través del mismo mecanismo. Es decir, ¿cómo está el movimiento animalista en ese sentido de fuerza para la tentativa de, bien, vamos a organizar una iniciativa legislativa popular que rechace que esto sea un bien de interés cultural? Y además, ¿qué mejor elemento pedagógico, para los que no saben lo que realmente es la tauromaquia, que hacer esa campaña? No sé cómo lo veáis. No, yo lo veo bien. Creo que es viable. De hecho, cuando se aprobó la ILP, aquí hay un dato muy importante. Bien de interés cultural. Porque patrimonio cultural inmaterial, eso es la coletilla que luego ha añadido el Partido Popular. La tauromaquia es bien de interés cultural, no patrimonio cultural como ellos quisieron, porque la ILP pedía patrimonio cultural. O sea, hasta eso cambiaron. Fue una ILP irregular. Les tuvieron que dar hasta ampliación de plazos porque no había manera de conseguir las firmas. Falsificación de firmas. O sea, aquello fue una auténtica mierda. Nada comparable con la de Cataluña, que fue ejemplar. Y yo creo que sí, que se puede plantear. Incluso en la Comisión de Cultura, donde se debatió, que a mí me tocó la parte del sufrimiento, pues Leonardo Alselmi, de la Frank Weaver, hizo un comentario. Bueno, pues ustedes hacen esto bien de interés cultural. Nosotros ya haremos otra ILP que quite el bien de interés cultural. Eso no se puede hacer, eso es antidemocrático, eso no sé qué, no sé cuándo. Bueno, se puede hacer perfectamente. De hecho, pues en Madrid se están empezando a plantear, no ILP, pero bueno, sí iniciativas legislativas, a nivel de quitar, por ejemplo, la calificación de bien de interés turístico y bien de interés tal, a determinados festejos que, si no tuvieran esa calificación, no se podrían celebrar. Medina Feli, por ejemplo. Hay varios, hay varios. Bueno, pues, por ejemplo, lo de Fornaluz que os decía, la ley de protección animal de Cataluña decía que tenía que tener tradición de 100 años. Bueno, pues no tiene tradición de 100 años, pero bueno, la cosa ha terminado como ha terminado. Nosotros convirtiamos, por ejemplo, insisto en lo del Toro Oeste, en que a lo mejor este año seguramente se va a hacer ensogado, pero el año que viene será como hemos pensado. A lo mejor la gente se aburre, dice esto es muy aburrido y se olviden del asunto. O sea, a ver, socialmente, presentar una ILP en el sentido de quitar la calificación de bien de interés cultural. Bueno, pues el movimiento abolicionista de la Toroma, que es potente. Si conseguimos unir partidos políticos y movimiento animalista o abolicionista y nos ponemos a trabajar todos juntos y hacemos una buena campaña, pues a lo mejor conseguimos las firmas, porque esto tendría que ser a nivel nacional, claro. Ese es el problema. Y aquí, pues, no sé. Veo que tenéis, claro, porque si tenéis un gobierno de Cantabria que llega a acuerdos, que se votan cosas y que luego hacen lo que les da la gana… Sí, bueno, este en caso es el Ayuntamiento de Santander. Bueno, pero esto está pasando, por ejemplo, en Cienpozuelos ayer o antes de ayer. Pues en Cienpozuelos hizo una consulta popular para quitar las subvenciones a los festejos taurinos. Y la alcaldesa del PP, con el peso y con una coalición de Cienpozuelos, pues ha dicho que sí, que los vecinos han dicho que no se subvencionan los festejos, pero nosotros los vamos a subvencionar. Bueno, pues esto funciona, sí. Es el problema. Pero bueno, si a nivel nacional se trabaja esto, yo no hablaría, no a corto plazo, a lo mejor dándonos un par de añitos y viendo un poco lo que va a pasar con lo de Baleares. Porque lo de Baleares, si no sale bien, va a abrir la puerta a que las comunidades autónomas hagan lo que les parezca conveniente. En eso estamos. Yo quería hacer un apunte a lo que has comentado, que, bueno, lo he pasado un poco por encima, por no meternos también en datos, ¿no?, de la deuda acumulada, esa que hablaba Antonio, de deuda millonaria. Para que os hagáis una idea, la sociedad municipal tiene un capital social, ¿no?, que son diez acciones de 6.000 euros que cuando se creó la sociedad, las puso el Ayuntamiento de Santander, bueno, pues ahora mismo ese capital social por la deuda acumulada está por debajo de la mitad. Entonces, eso también podría suponer la disolución de la sociedad, por tener menos de la mitad del capital social con el que se formó. Y luego... Gracias. 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 Gracias.